1946, Cambridge, Reino Unido. Nace Roger Cate Barrett, conocido como Sid Barrett. Desde pequeño sintió habilidades por el arte, en especial por la pintura y la música. A su temprana edad de 15 años tuvo su primera guitarra eléctrica y fabricó su propio amplificador. Comenzó a tocar en pequeños grupos de forma experimental. Cuando tenía 16 años falleció su padre, hecho que marcó su personalidad. Cuando comenzó la secundaria en Cambridge High School, conoció a Roger Waters, quien era dos años mayor que él, y allí también conoció a David Gilmour, quien le enseñó a tocar los primeros acordes de la guitarra. Roger Waters, consciente del talento de Barrett, le invitó a unirse al grupo, llamada The Up Dubs, conformada por Rick Wright, Nick Mason y Bob Close. Este último tenía más preferencias por el jazz y Cate Barrett tenía más preferencias por el blues, por lo cual hubo un conflicto entre ambos. Finalmente Bob terminó dejando a la banda para terminar sus estudios de arquitectura, y Barrett se unió al grupo. Además, se unió Chris Dennis como vocalista principal, y ahora llega el punto de quiebre y la razón por la cual este video comienza con la historia de Sid Barrett, ya que fue él quien propuso el nuevo nombre para la banda, el cual fue The Pink Floyd Sound, en memoria de dos viejos músicos de blues, Pink Anderson y Flow Consil. Así comienza esta historia, una de las bandas más populares de la música en general, debido a sus melodías psicodélicas, espaciales, junto a la experimentación sonora, que con el pasar del tiempo evolucionó a rock progresivo, con letras de alto contenido filosófico y otras veces de crítica política, y ni hablar de sus portadas de discos que siguen siendo recordadas hasta hoy en día. Así que comete unos brownies porque es hora de subir del volumen a tus audífonos y altavoces, porque hoy en las historias del rock te traigo la historia de Pink Floyd. La banda se convirtió en un cuarteto con Roger Waters en el bajo, Rick Wright en el teclado, Nick Mason en la batería y Barrett como cantante y guitarrista. Barrett se declaró como el principal compositor del grupo, inspirándose en bandas como The Beards y especialmente en The Beatles, y su último álbum, Revolver, de 1966, que provocó el nacimiento del rock psicodélico, un género musical que impactó en la banda y especialmente en Barrett. Con respecto al nombre de Pink Floyd Sound, con el tiempo dejaron de utilizar Sound hasta que finalmente quedó como Pink Floyd. La banda grabó sus dos primeras canciones, Lucy Leap y una versión de Gloria de la banda Tim, así y otra de Slim Harpo llamada I Am King B. El debut de la banda en vivo se dio en el Rock House el 15 de octubre de 1966, convirtiéndose en uno de los grupos favoritos del movimiento Underground, recorriendo distintos clubs cada semana. La popularidad de la banda creció muy rápido, debido a ello formaron Black Hill Enterprise en octubre de 1966, y al siguiente año el grupo firmó un contrato con la compañía discográfica EMI, y publicaron sus dos primeros sencillos, Arnold Lane y C. Emily Plain. El primer tema se posicionó en el puesto 20 en las listas de éxitos del Reino Unido, y el segundo llegó al puesto 6, comenzando a llamar la atención de los medios. La banda no tarda en lanzar su primer álbum de estudio, y el 5 de agosto del 67 lanzan The Piper of the Gates of Dawn. El disco fue compuesto en su mayoría por Sid Barrett, pero con los aportes de cada integrante de la banda, con letras sobre el espacio, gatos, espantapájaros, gnomos, bicicletas y cuentos de hadas. Además, instrumentales con muchos matices de música psicodélica, con raíces de blues, folk galés y experimentación sónica. Está de más decir que las letras son subrealistas y a menudo folclóricas. El disco fue un éxito en Reino Unido y alcanzó el puesto 6, y en la actualidad está considerada como ejemplo por antonomasia de la música psicodélica británica. Quizás porque la música refleja la mejor tecnología electrónica de la época, destacando el uso de paneo estéreo, pero bueno. A lo largo de este periodo, la banda emprendió una gran gira con Jimi Hendrix, lo que ayudó a incrementar la popularidad del grupo. ¿Y qué hemos aprendido en este canal cuando una banda llega a la popularidad? Sí, consigo también llegan las sustancias ilícitas. Los narcóticos, pues. O mejor dicho, el administrador independiente exclusivo. El LSD y el estrés recayó en la salud mental de Sid Barrett, volviéndose cada vez más violento e impredecible. Las presentaciones en público se volvieron un desastre, ya que era incapaz de tocar la guitarra y cantar. Así que en diciembre del 67 contactaron a un amigo de Barrett, que frecuentaba en los conciertos, un tal llamado David Gilmour, para que apoyaran la banda con la guitarra o cantando, si es que a Barrett le daba uno de sus bloqueos, así que aceptó. Pero todos eran conscientes que la banda no podía continuar así, ya que las nuevas composiciones de Barrett se volvieron más abstractas, al igual que sus melodías. Así que la salida de Barrett se hizo oficial el 6 de abril del 68. Luego lanzó dos álbumes independientes y no se supo nada más de su vida. Así que la banda continuó. Gilmour, Waters y Wright se hicieron cargo de la visión creativa de la banda. Así que en junio del 68 lanzan el álbum A Souser Full of Secrets, un disco donde aún participa a Sid Barrett en algunos temas. Este álbum se puede considerar como el principio de la experimentación para Pink Floyd, lleno en su mayoría por ruidos, efectos sonoros, percusiones y loops. El disco alcanzó el noveno lugar en Reino Unido, pero este álbum también sería el único disco de Pink Floyd que no entró en las listas de Estados Unidos. La crítica no vio con buenos ojos este trabajo, pero la banda iba tomando con más fuerza la esencia de experimentar cosas nuevas, sobre todo en lo psicodélico. Para el 69 la banda creó el soundtrack de la película More, que se estrenó en mayo del 69, y dos meses después sus composiciones se editaron como un álbum de estudio de la banda, bajo el nombre de Music from the Feeling More. Este sería el primer álbum de la banda sin Sid Barrett. La crítica seguía golpeando a la banda, describiendo el álbum como irregular y accidentado. Sin dar mayor atención a las críticas, la banda continúa y ese mismo año lanzan su cuarto álbum de estudio, llamado Umaguma, un álbum doble, el primero un disco en directo y el segundo el nuevo disco de estudio. Se dice que el nombre del disco proviene de una palabra utilizada por dos estudiantes en Cambridge, para hacer el frutifantástico. Este álbum explota por completo todos los recursos posibles de la psicodelia y la locura, para transportar al oyente a un universo de sonidos y climas extraños. Si sumamos a esto la explosión del consumo de hongos alucinógenos en los años 60, entenderás por qué este álbum alcanzó el quinto puesto en Reino Unido, y el número 74 en Estados Unidos. Hasta el momento fue su álbum mejor aceptado. Ya para el 70 la banda no descansa y comienza a trabajar en su siguiente álbum, Atom Heart Mother. Para este disco dejaron un poco de lado el rock psicodélico, y pasan a incluir melodías sinfónicas progresivas. El nombre fue creado por Roger Waters, que se inspiró al ver una noticia en el periódico, sobre una mujer embarazada que había sido sometida a una operación de corazón, y tenía un marcapasos atómico. Tema que tengo que resaltar del álbum es Summer 68, escrita por Richard Wright como crítica al estilo de vida de los músicos de rock. Con respecto a la portada, no tiene contexto alguno, solo la banda quería que la tapa de este disco fuera lo menos Pink Floyd y psicodélica posible. Aunque este álbum llegó al puesto 1 en el Reino Unido, y el 55 en Estados Unidos, pasó a ser repudiado por Gilmour, que lo calificó como un montón de basura, y Waters quien declaró no importarle lo que hagan con eso, que deberían tirarlo a la basura y que nadie volviera a escucharlo. Pero a pesar de todo ello, la popularidad que logró este álbum embarcó a la banda a su primera gira por los Estados Unidos. Para el 71 la banda comienza a trabajar en su siguiente álbum sin saber exactamente lo que querían hacer, así que la banda comienza a hacer lo que mejor sabe hacer, experimentar con el sonido. Así nació su primera obra maestra, alabada por el mismo Waters como un poema sónico, el tema Echos, escrita por los cuatro miembros de la banda, y explotando la creatividad musical del cuarteto, resaltando a Gilmour, ya que aquí podemos notar el talento que tiene para la guitarra. Durante 23 minutos y medio llenan el tema de largos paisajes instrumentales, efectos de sonido e improvisaciones, siendo considerada una de sus mejores piezas musicales y experimentales. En este trabajo no tendremos orquestas sinfónicas, como en su anterior disco. En resumen, este álbum está lleno de improvisaciones y experimentación en el estudio, el cual por cierto se grabó en varios estudios de Londres, especialmente en el A.V. Road. Ah, pero no les dije que uno que otros discos anteriores fueron grabados en este estudio, y es importante solo porque cuatro músicos caminaron por la calle de la esquina del estudio, pero eso es para otra historia. El álbum fue publicado el 31 de octubre del 71 y fue un completo éxito comercial en Reino Unido, pero en el país del Tío Sam no logró el puesto esperado, debido a la baja publicidad de la distribuidora, alcanzando apenas el puesto 70. Y por el siguiente año trabajaron en su nuevo álbum, Obscured by Clothes, que sería creado para la banda sonora de la película francesa El Valle. Aunque el álbum rompe la línea musical que la banda traía hasta el momento, el disco rosa en muchos casos el blues rock, el folk o el soft rock. Es necesario resaltar que el álbum ayudó a Pink Floyd a tener éxito en Estados Unidos, ya que se convirtió en el primer top 50 de Pink Floyd. Un dato rápido, el tema Free Ford fue la primera referencia en una canción a la muerte del padre de Roger Waters, quien murió en la Segunda Guerra Mundial, concepto que se volvería recurrente, pero muy recurrente en posteriores discos. En este punto, la banda ya era difícil de clasificar su género, entonces algo sucedió, quizás se alinearon las estrellas o las olas del mar se detuvieron, para ver nacer algo completamente distinto, The Dark Side of the Moon. Pink Floyd comenzó a experimentar con el sonido desde Merrill, el cual fue el punto de quiebre que los llevó a crear este pedazo de álbum. Pero a diferencia de Merrill, Roger Waters, quien se había vuelto el líder de Pink Floyd, tenía claro qué quería para este disco, abarcando temas como el estrés cotidiano, la avaricia, el envejecimiento, la muerte y la enfermedad mental. Este último fue referencia a Sid Barrett. Este álbum está formado desde su música concreta y conceptual y las letras filosóficas. Para comenzar, las cinco pistas de cada cara reflejan varios estados de la vida humana, iniciando el álbum con latidos de corazón. Este disco fue lanzado el 1 de marzo del 73 y se convirtió en el primer número uno en Estados Unidos. Y eso no es todo, se convirtió en uno de los álbumes más vendidos de toda la historia, con más de 40 millones de copias en todo el mundo. Lo que llevó a deducir que una de cada cuatro familias británicas tienen un disco en alguno de sus formatos. Dato rápido. Cuenta la leyenda que si vemos la película El Mago de Oz de 1939 y a la vez reproducimos el disco The Dark Side of the Moon, podremos notar que las escenas de la película coinciden con la música del álbum. Sígueme en TikTok para más datos así. Fin. Pink Floyd comenzaría a trabajar en un nuevo álbum, Household Objects, experimentando con sonidos de caza, absolutamente nada de instrumentos musicales, y sacaban melodía a objetos caseros, como sierra, cubos de agua, martillos, gomas, elásticas o copas. La idea sonaba muy ambiciosa, pero después de tanto tiempo de esfuerzo en el estudio, se canceló el proyecto. Actualmente este disco sería llamado feminista, porque el trabajo fue abortado. El increíble éxito de Dark Side of the Moon tenía la banda completamente bajo presión, porque estaban buscando la manera de mantener ese éxito que les había traído el disco, pero la banda lo fue asumiendo poco a poco, luego de una larga gira europea que les sirvió como inspiración para seguir componiendo durante el tour. Así que en el 74 comenzaron a grabar en los A.B. Road Studios de Londres con una temática acerca de la ausencia del sentimiento humano en el mundo de la industria musical, además de los problemas mentales, haciendo referencia al anterior miembro de la banda, Sid Barrett. Dato rápido. Barrett apareció en el estudio mientras mezclaban los temas. Nadie pudo reconocerlo ya que había subido de peso y se había afeitado la cabeza con todo y cejas. Cuando la banda se dio cuenta, quedaron estupefactos. Waters se sentía muy mal por la condición en la que se encontraba. Barrett confesó que en casa tenía una refrigeradora muy grande y estaba comiendo muchas chuletas de cerdo. Desde ese encuentro, Sid se fue sin despedirse y no lo volvieron a ver hasta su muerte en el 2006. Así que no me queda nada más que decir que larga vida a Sid Barrett. El disco Wish You Were Here fue lanzado el 12 de septiembre de 1975 y fue un éxito al instante. Es más, la compañía discográfica EMI ni siquiera pudo editar las suficientes copias para satisfacer la demanda. Al comienzo recibió críticas positivas y negativas, pero con el tiempo fue considerada una obra maestra. Wright y Gilmour confiesan que es su álbum más completo y favorito de Pink Floyd. Y a estas alturas, Roger Waters ya se sentía dueño de la banda y obligaba al resto a ejecutar sus ideas así quieran o no. Gilmour confiesa que esta actitud de Roger era como la de un macho dominante en una manada. Después de este punto, ya se puede sentir la tensión e incomodidad entre los miembros del grupo. En esta situación, entraron a grabar su siguiente trabajo en su propio estudio, en un edificio de tres pisos que habían comprado. El proceso de grabación se vio manchada por los primeros signos de discordia por Roger Waters. Para entender el concepto del álbum, tenemos que entender por la situación que cruzaba Inglaterra en el 76, el cual fue un periodo dominado por la industria, la violencia radical, la alta inflación y el desempleo. También tengo que resaltar que comenzó a sonar el punk rock en el circuito underground, género que nació en Perú en el 64 con los psychos, pero ya ese es otro tema. El álbum está basado en términos generales en la fábula política de George Orwell, Animal Farm, donde varios grupos de la sociedad están representadas a través de diferentes animales, perros como los representantes de la ley, cerdos como implocables mandatarios y ovejas como peones descerebrados. Mientras la novela se enfoca en el comunismo, el disco es una crítica directa a la sociedad de consumo. Entonces, el álbum fue lanzado al mercado el 23 de enero del 77 bajo el nombre de Animals y fue un éxito indiscutible. En la portada aparece Algie, un cerdito inflable entre dos chimeneas de una estación eléctrica de Londres. En la gira de promoción del disco sucedió un incidente realmente vergonzoso por no llamarlo repudiable. En julio del 77 en el Estadio Olímpico de Montreal, sí, Montreal, mismo estadio donde Miss Axel le dio un ataque de ira cancelando el concierto y todo terminó en desastre. Bueno, en Montreal el público pedía money, entre otros temas, lo cual enfureció a Waters. Al final del concierto pidió que un seguidor se acercase y lo escupió en la cara por pedir canciones. Te me caíste viejo, antes eras chévere. ¿Qué te pasó viejo? Antes eras chévere. Todavía soy. Nah, has cambiado viejo. Este acto inspiró a su próxima creación, la construcción de un muro entre el público y el escenario. Después de la gira de Animals, los integrantes de la banda comenzaron a hacer proyectos en solitario, excepto Waters. Él se encargó de la banda y sus próximos lanzamientos y trabajó en dos proyectos distintos, The Pros and Cons of Hitchhiking y The World. Este último fue el próximo álbum de la banda, escogida por sus integrantes, y The Pros and Cons se convirtió en el próximo álbum solitario de Waters. The World es un álbum conceptual que nos retrata la vida de una estrella ficticia de rock llamada Pink, basado en la vivencia de la misma Waters. Pink se convierte en un antihéroe mentalmente enfermo, debido a los traumas que la vida le va deparando, como la muerte de su padre en la Segunda Guerra Mundial, referencia que ya habíamos visto en temas anteriores. A esta idea se le añadieron otros, como ya está dicho, la guerra, la sobreprotección materna, el fracaso sentimental, la violencia política, la educación infantil o la locura. Todo lo creado en este disco y prácticamente la mayoría de temas del álbum son obra de Roger Waters, quien además tuvo problemas con Wright, lo cual su aporte fue minimizada y finalmente despedido durante las grabaciones, pero lo volvieron a contratar para los conciertos en directo, siendo el único integrante que cobraría por la gira, ya que sus actuaciones costaban de gran infraestructura, porque se construía un muro conforme iba avanzando el concierto, algo muy revolucionario para la época, pero costaba demasiado dinero. Bueno, el álbum fue lanzado el 30 de noviembre del 79 y es considerado uno de los mejores álbumes de rock de toda la historia, junto con The Dark Side of the Moon. Además, también se lanzó una película al respecto, y así llegamos a 1983, la caída de Pink Floyd. La tensión de la banda ya no se podía alargar más. Waters comenzó a armar el siguiente trabajo de la banda, con temas que ya habían sido descartados por el álbum The World, como la muerte de su padre, otra vez, y la segunda guerra mundial, otra vez, y la banda dijo que, si no eran buenas antes, ¿por qué lo serían ahora? Entonces, Waters explotó y comenzó a lanzar caca a la banda y les dijo cosas horribles, hey Waters, cálmate un poco y deja tranquilo a tu padre una vez por todas. Pero bueno, este fue el quiebre de la banda. Finalmente, el álbum trata de una crítica hacia la guerra, ya que en esos tiempos comenzó la guerra de las Malvinas, y el disco fue lanzado el 21 de marzo del 83, tuvo críticas muy mezcladas como si es bueno o no es bueno, lo único que representa este álbum fue la salida de Roger Waters en 1985, pero Gilmour y Mason querían continuar trabajando bajo el nombre de Pink Floyd, lo cual fue el comienzo de una larga disputa legal contra Roger Waters, quien demandó que el nombre era suyo y finalmente ganó Gilmour y Mason, dejando afuera a Roger escupitajo Waters. Así que Pink Floyd lanza el 7 de septiembre del 87 el álbum A Momentary Lapse of Raison. El disco alcanzó el tercer puesto en Estados Unidos y contó con la aportación de Richard Wright, aunque el álbum obtuvo críticas negativas, además que Waters ridiculizó el álbum, pero nadie lo hizo caso porque estaba hablando por la herida. La exitosa gira mundial superó en ventas a su anterior álbum The Final Cut, el cual ni siquiera tuvo una gira promocional. Y así esta historia va llegando a su fin, en el 94 lanzaron The The Vision Belt, un álbum compuesto en gran mayoría por David Gilmour y el tecladista Richard Wright. El disco está formado por temas como la comunicación entre las personas o la falta de ellas, acompañado de otros temas relacionados como el aislamiento, la ambigüedad, el enfrentamiento o la autodefensa. El álbum fue muy bien recibido y logró los puestos número uno en Reino Unido y Estados Unidos, pero tuvo críticas muy duras, simplificando el álbum como avaricia de seguir lucrando con Pink Floyd. Además, ya era otra época, el género del rock había evolucionado y habían llegado a otras bandas como Pure Jam, Nirvana, Guns N' Roses y Metallica y Pink Floyd ya era historia para la industria musical del momento. En el 96 la banda entró al salón de la fama del rock and roll emotivo momento, pero aún existía mucha demanda de que la banda se reuniera, así saltamos hasta el 2005, año de la reunión más emotiva de la historia. Roger Waters dejó a un lado el resentimiento que llevaba desde que perdió el juicio y accedió a reunirse con la banda para el evento de caridad de Live Aid en Londres, convirtiéndolo en el sueño cumplido de los presentes y en la más memorable de la noche. Después de su presentación hubo una propuesta y ofrecieron a la banda 250 millones de dólares para salir de gira, pero las diferencias entre Gilmore y Waters los llevó a rechazar el dinero. Y bueno, hasta aquí llega esta historia. En el 2008 falleció Richard Wright, así que no me queda nada más que decir que larga vida a Richard Wright. Luego Pink Freelance otro álbum en el 2014 y cada quien continuó con su camino con proyectos muy exitosos. Pink Floyd ha marcado en la cultura. Roger Waters pudo haberse excedido en su momento, pero esto no quita que sea un genio al momento de componer y en gran parte es el responsable de los discos más exitosos de la banda, a lo igual que Gilmore, Mason y Wright. La experimentación, lo progresivo y la psicodelia los han llevado a ser eternos, así sea difícil verlos juntos otra vez. Pink Floyd está plasmado en la historia de la música en general con más de 280 millones de álbumes vendidos en todo el mundo. Así que demos gracias al padre de Roger Waters y no me queda nada más que decir que larga vida a Pink Floyd. Y ahora dime, ¿Cuál es tu canción favorita de Pink Floyd? Házmelo saber aquí abajo en los comentarios. Yo soy Dilber Ruiz Produce y este video se me hizo muy largo, así que me despido banda. Si siguen el canal en las redes sociales, ahí nos encontramos. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video.